Juan Rosario Hernández denunció este viernes que fue apresado injustamente por agentes policiales cuando se desplazaba en una motocleta en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La policía me para, yo como yo no ando en nada, ni en vuelta nada, yo me paro y le enseño mi documento, le enseño la cédula y le enseño mi matrícula. La policía me dice, váyase, en eso viene el corona y me dice, no, me quita la gorra y me dice, súbamelo ahí. Digo yo, comando, ¿por qué usted me está subiendo si yo le estoy dando mi documentación? Yo ando legal, miren mi motor, tiene plata y todo eso, y me llevaron como quiera. Allá me depuraron y allá hice yo como siete horas que no está supuesto. Si en vez de ellos quieren terminar con la delincuencia, ellos tienen que saber cómo hacerlo. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.